No es vida la que yo paso 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 No es vida la que me doy Yo tengo el alma enferma Enferma de tanto amor A mí no me engaña nadie Ni tampoco me engaña Es del Tonkin Me voy en Palakín Me voy en Palakín Me voy en Palakín Cholita, sí, sí, sí Ay, Cholita, no, no, no Esta es la más hermosa Y la más linda del Perú Es del Tonkin